damas y caballeros bienvenidos a este vídeo que tiene como objetivo mostrar un procedimiento basado en o ppt para negar el consentimiento al fraude electoral que sistemáticamente se viene repitiendo en todos los países tenemos delante los materiales necesarios que son la tarjeta censal bolígrafo azul bolígrafo violeta y sello rojo característicos de los procedimientos o ppt vamos a proceder a negar nuestro consentimiento es muy sencillo cogemos el bolígrafo azul y escribimos cada uno lo que le salga un poco del corazón pero básicamente debe rezar algo como así rechazo intenten que sea siempre en letra corrida enlazado unas letras con otros con otras para que sea manifiesto que lo ha cumplimentado un hombre y no una máquina debe rezar rechazo esta propuesta de contrato porque para el sistema todos son contratos podemos verlo en cómo se refieren a nosotros en todos los documentos lo podemos ver aquí en nuestro nombre lo comprobarán perfectamente porque en todos los documentos importantes en los que sobre todo están dirigiéndose a su identidad siempre lo ponen en nombre en mayúsculas procedente del derecho romano con el capitis diminutio máxima en este caso que era como trataban a los esclavos en roma y en roma no ha caído a nosotros siguen refiriéndonos como materia muerta como mercancías como esclavos y no como hombres libres bueno continuamos después de esta explicación debe rezar rechazo esta propuesta de contrato y niego esto es muy importante y niego el consentimiento yo voy a poner porque me sale del corazón para todo tipo de fraude y ahora también ponemos y la transferencia y tratamiento de mis datos he intentado ponerlo donde había un poco de hueco porque la tarjeta es muy pequeña y hay muy poco espacio y ahora ponemos aquí con mayúsculas no negociable que se vea lo mejor posible y ahora vamos a proceder a anular todo el documento entonces vamos a pasarlo con un trazo diagonal ponemos la palabra nulo y aquí hacemos una especie de área para no anular para no anular nuestras palabras esto si lo anulamos y esta parte de arriba vamos a hacer lo propio anulándolo también lo único no nulo sería donde hemos escrito nulo y en el reverso también en el sentido en este sentido y en este sentido vamos a poner aquí nulo nulo y aquí nulo y ahora lo importante en este espacio de abajo vamos a poner nuestra firma nuestra firma debe ir siempre en minúsculas y sin apellidos sólo el nombre que es como se identifica un hombre vivo y libre no sometido a ningún régimen de esclavitud perdón aquí he metido la pata porque esto es muy importante la firma el nombre debe ir con el bolígrafo violeta no como el bolígrafo azul con el bolígrafo violeta voy a ponerlo por encima que será suficiente porque el violeta representa al alma y luego el sello rojo con cualquiera de nuestros dedos el color rojo representa al cuerpo y con eso estaremos negando nuestro consentimiento en cuerpo y alma una vez completado lo que voy a hacer es enviarlo por correo certificado a la dirección del remitente en este caso que es la delegación provincial de toledo en la dirección calle san lucas 2 y el código postal correspondiente con el correo certificado que dará constancia de que he enviado esta documentación y allí un alma que seguramente desconocerá todo el sistema de fraude en el que estamos inmersos pues bueno recogerá este documento anulado negando el consentimiento también lo acompañará en este caso con la orden a los servidores públicos como se conoce en inglés como military order para que se pueda informar un poco de de todo de cómo nos manipulan y cómo nos controlan al fin y al cabo y todo está orquestado desde las más altas instancias del poder las cuales desconocemos siguiendo la doctrina de garcía trevijano pues el día de las elecciones me presentará en la mesa y diré de palabra con mi propia voz con el poder de mi voz que a la mesa electoral que niego mi consentimiento a este sistema de gobierno fraudulento y que no voy a participar y así hacerlo de forma activa y si todas las almas pues ponemos nuestra energía pues quizás se produzca un cambio pues hasta aquí todo espero que les sea de utilidad hasta el próximo vídeo